La fábrica de Villa, mirá, el pibe, actor nuestro, ¿eh? Convocan a un flaco, ponen un aviso en el diario para trabajar con las hebillas. Un pulidor. Hola. Yo soy Jorge, venía por el trabajo de pulidor. Vení, pasá, que veo a Adrián a ver si te puedo atender. Hola. Vos me dijiste que tenés experiencia. Hola, Jorge. Venía por el tema del pulidor. Esta máquina la domino bastante. Sí, sí. ¿Qué hacías? Y no, mi viejo ya era pulidor, mi abuelo también. Bueno, mirá, el tema es el siguiente. Esta casa va a tener una imperfección. Ven. ¿Eh? Sí, sí, quedarle así, lijando, ¿no? Tienes que pasarle lavanda. Juli, a ver. Ni idea, el flaco, mirá. Mirá. ¿Están guiando bien? Flaco, pero esto así, ¿no? ¿Qué hace? Se la está haciendo bolsa la sevilla, mirá. Me está deshaciendo toda la sevilla. Me pasa muy fuerte, es una... Me parece que es la correa, ¿eh? No, no, no. Es la correa porque es muy gruesa. No, flaco, vos la tenés que agarrar y la tenés que pasar así. Claro, pero es muy gruesa la correa. Para mí que se equivocaron y le pusieron otra, ¿eh? Pero lo que pasa es que debo ser yo que tengo mucha fuerza porque hago karate yo. Sucia bastante. Ahora, yo te estoy probando hacerlo así. No, no, pero me ensucio todo y como vi eso cuide sus manos. Y no sé tampoco, ahora se sea like porque se me pianta un dedo para acá adentro y ahí. Sí, sí, ahí. Ajá, no. ¿A vos te parece que esto es igual a esto? Mirá. Tiene su onda esto, ¿eh? Vos no te pondría una hebilla así, yo me la pongo. Pero acá le estás cambiando el modelo, flaco. No te tiene nada que ver con esto. Sí, sí, bueno, pero... Aparte, la gente, yo me compro un cinturón, lo que menos miro es la hebilla. Yo me lo pongo. Sí, bueno, pero no te hagas problema. Vos haces lo que yo te digo, ¿eh? No, está bien, está bien. Nadie nació sabiendo, ¿no? No, no, hasta acá. A vos me parece mentira tanto quilombo para allá esta hebilla, ¿no? Mirá, te hice un diseño nuevo. Así, como la... Pero escuchame una cosa. Yo te dije que la hagas así, hermano. ¿Qué te bajas? ¿Es eso? Sí, pero es malo el material. Para mí es eso. No, no, pero así no, flaco, escúchame. Ya sé, no, así te dije que no, flaco. O te puedo hacer, mirá. Hacemos así. De a dos. Pero escúchame, flaco, ¿por qué no hacen de atrás? ¿No se pueden? Capaz te puedo agilizar laburo, mirá. Ah, dejame, dejame probar un poco más. ¿Podés venir, por favor? Muchachos, juega, juega. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Pero cómo me vas a tratar así? 7603. Llamame, porque es una boludez eso, pero no me da tiempo. Hacé las cosas. Anda, anda que se hace este chame. Anda, me voy a ir. ¡Ay, me sacaste! Lo raja el pulidor. Y ahora van a ver lo que pasa con su moto. Mirá, así le dejamos la moto, mirá. ¡Barros! Le embarramos la moto. Es que la quiere tanto. En el living de la casa de él, mirá. ¡Agua! En su propio living. ¡Barros! 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 Ya va abriendo el agua, ¿entendés? ¡Barros! ¡Barros! Mirá. Hablan con él. Pero por favor, para que ven todo esto de acá, porque es una mugre y tengo que limpiar, eh. ¿Qué pasó? ¡Barros! ¡Barros! Se cayó. Se cayó. Al Riachuelo. ¿Al Riachuelo? Ah, pero el pibe, gracias a Dios, está bien. Iba por el puente Avellaneda y viste que estaba con eso de las cartas y le tocó una camioneta y... No, se tiró justo, él está bien, pero cayó al Riachuelo, tuve que ir a buscar a los buzos, estoy toda la tarde con eso. ¿Los buzos? ¿Con cuánto? Lo tuve que hacer. Hola, hola. Bueno, quédese tranquilo, su amigo está bien, la moto está bien. ¿Qué me gusta, amigo de él? Bueno, no sé, la persona que iba manejando está bien, está en perfecto estado, lo único que me lo sucedió es la moto, ¿no? Pero la moto está bien, un poco sucia y olorosa, pero está bien, no, no se enoje con su amigo, que no fue nada esto. Lo que dirían las abuelas es una desgracia con suerte. Hasta acá fue todo lo nuestro, nosotros ahora sí nos vamos a tener que cobrar, hágale la factura por los gastos y nos vamos. ¿Cómo? Tenemos la nafta por las lanchas, por seis, ¿no? Seis lanchas. El salario de los seis buzos, honorario de los seis buzos, ahí está. ¿Qué hace? Tenemos el oxígeno para los seis buzos, total, tres mil doscientos cincuenta pesos. ¿Qué? Tres mil doscientos cincuenta. ¿Pero de vos? ¿Cierto a medio? Bueno, no sé quién va a pagar, pero nosotros nos tienen que pagar, o sea, nos metimos entre medio del agua esa sucia, de esa porquería, a sacar esta moto y ahí nos tienen que pagar. ¿Por qué me estás cargando? ¿Cuál es más sacar la moto del agua que lo que va de la moto? Bueno, la sacaste del agua, hermano, tenemos que sacar nosotros el agua de la moto. ¿Entendés? Pagar no vas a tener que pagar, porque si no vamos a hablar en otro término. Nosotros nos metimos en el río ese, lleno de mierda, mirá cómo quedamos. ¿Vos no nos querés pagar? Yo no pagué, loco. Está todo bien. Pero, Santi, mirá. Mirá cómo quedamos nosotros. Mirá cómo estamos. ¿Un poquito vos? Quedaría bárbaro, mirá. Mirá, vos lindas, si estamos... Eh, no me pegués. Corra, pará, pará. ¡Sí, mi gato! ¡Eh, sí, pará, pará! Pará, pará. Bueno, me voy a pegar por dos cosas. Primero, porque acá tenés la moto. Y otra, porque todo lo que te pasó en el día, desde la mañana hasta ahora, todo, es una joda para video mal. ¿Entendés? Ahí se empieza todo. Mirá, que te empanó el perro, porque mirá, se empieza todo. ¡Sí, le pino! ¡Sí, le pino, pino, pino! ¡Todo! ¡Todo! ¡El policía, que también! ¡Bravo! Mirá, ahí está en la cámara, ¿te lo llamaste? Ahí aprovechá y decís lo que quieras. Marcelo. Bueno, hijo de puta. Qué bien que me la hiciste. Mandarles saludos a toda tu familia. ¡Qué grande, Adrián! ¡El compañero de Colima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias!